¿Dónde te escondiste? Se escondió otra vez y no la puedo encontrar por ningún lado. Me va a atacar y no la puedo encontrar. Ahí está y no la puedo ver. Ni la escucho ni la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te metiste? ¡Ahí está! Estaba escondida, me hiciste asustar. ¡Dale! ¡Dale, te va arriba! ¡Dale! ¡Chao! ¡Dale! ¡Dale!